Música Continuamos con la participación del Dr. David Zeldran, quien cuenta con doctorado en ecología marina, máster en acuacultura y licenciado en ciencias ambientales por la Universidad de Murcia. Colaborador activo del Sistema Nacional de Investigadores en México y de diversos laboratorios en Francia, Corea del Sur, Australia y México. Consultor de la Fundación Internacional de Conservación de Costa Rica y asesor internacional de empresas productivas en tecnologías acuícolas y simbióticas. Revisor de la revista Ingeniantes SID y tutor académico de tesis de doctorado en tecnologías simbióticas. Fundador y gerente de la web de acuacultura simbiótica bioacuaflog.com Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. David Zeldran, doctor en ecología marina y consultor internacional acuícola. Y quiero aprovechar para agradecer a la organización de CONACUA por la invitación a este congreso, a esta exposición, que tengo el gusto de asistir. Y pues he estado trabajando en acuacultura simbiótica en los últimos 11 años, más concretamente en los últimos 6 hemos estado trabajando con fermentos, alimento predigerido, bioflóculos y en nuestra línea de investigación estamos trabajando con varias especies acuícolas, concretamente con tilapia, peces amazónicos, paco y también cachama y sobre todo pues camarones del género penaeus, ¿no? Como litopeneus banamei, incluso macrobracho. Entonces, dicha esta presentación, pues paso a hablar sobre esta exposición que se llama microorganismos y fermentos predigeridos como alimento simbiótico. Entonces, este es el título de la exposición y es sobre lo que va a tratar lo que vamos a ver ahora. Siempre empiezo nuestras presentaciones hablando de que en el mundo acuícola, pues muchas veces nos enfocamos a los organismos acuáticos, nos enfocamos a la alimentación, pero siempre es importante saber a qué o a quién va dirigido todo ese esfuerzo, ¿verdad? Y ese esfuerzo va dirigido a personas. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿no?, utilizando la nutrición en acuacultura, ¿verdad?, para alimentar organismos acuáticos, ¿verdad?, que alimentan a personas, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo son esas personas. Y esas personas, pues, van a ser muchas. En el año 2050, la FAO ya estima que vamos a ser aproximadamente ya rozando los 10.000 millones de habitantes. Pero no solo eso, sino que de esos 10.000 millones de habitantes, el 70% será población urbana, con respecto a la actualidad, que no llegamos ni al 50% de población urbana. Eso va a conllevar unos estilos de vida, ¿verdad?, y unas diferenciaciones en las dietas de las personas. Normalmente, la gente que vive en ciudades tiene dietas mucho más proteicas y más abundantes. Lo que nos empuja, ¿verdad?, a una demanda de alimento que ya existe y la cual se ha visto reflejada en el consumo excesivo de ciertos recursos, entre ellos la pesca. Por eso, en la actualidad nos encontramos en una situación de sobrepesca con más de un 60% de las poblaciones salvajes sobreexplotadas a nivel comercial, de especies comerciales. En este marco, ¿verdad?, de una mayor demanda de alimentos, se perfiló en su momento la acuicultura como una solución, ¿verdad?, como una solución a este problema. Y, pues, fuimos muy buenos. De hecho, en el 2018 fuimos capaces de producir 80 millones de toneladas, ¿no?, lo que supuso casi un 45% de todo lo que se consumió en peces y mariscos en ese año. Actualmente, en el último informe de Sofía, de la FAO, del Estado de la Pesca y la Acuicultura Mundial, ya está arrojando que llevamos por el 52% de todos los peces y mariscos que se consumen a nivel mundial proceden de acuicultura. Muy importante. Sin embargo, la demanda sigue aumentando, ¿no? La producción anual de carne ya debe de alcanzar los 470 millones de toneladas para alimentar a toda esa población. Que la acuicultura supusiera una solución para la sobrepesca en estos últimos años, como saben, desde los años 70 estamos pescando de manera intensiva y eso nos ha llevado a nuestro momento actual de sobreexplotación pesquera. Seguimos teniendo el problema de sobrepoblación humana, así que ahora tenemos dos problemas, ¿no?, sobrepoblación y sobrepesca. La acuicultura, de repente, se perfila como una solución y le damos duro hasta el punto de consumir más de la mitad de los pescados y mariscos que consumimos son de acuicultura. Muy bien, ¿verdad?, por nosotros. Sin embargo, hay un pequeño detalle muy importante en esta cadena, ¿verdad? Y es que hasta ahora necesitamos que todos los animales, organismos acuáticos que cultivamos todos, necesitan un ácido graso esencial que se llama DHA, que lamentablemente tiene su origen solo y exclusivamente marino. De manera que la fuente de DHA más barata que tenemos al alcance es la harina de pescado y el aceite de pescado, es decir, el pescado que capturamos en el mar. Entonces, todos los alimentos balanceados tienen que tener un porcentaje de aceite de pescado o harina de pescado para que puedan nutrir a nuestros organismos acuáticos. Sin este DHA no pueden crecer. Esto ha supuesto una esclavitud del mundo acuícola con respecto a la pesca. Entonces, como pueden entender, no ha sido una solución el tener que pescar, ¿verdad?, animales salvajes para hacer harina y aceites de pescado y elaborar alimento balanceado para nuestros animales de acuicultura. Eso sigue siendo insostenible, ¿no? Hay algunas fuentes actualmente de DHA como microalgas y hay empresas que están dirigiendo su esfuerzo a la producción de aceite de microalga, el cual es muy interesante, pero todavía a nivel tecnológico no ha superado la barrera del costo de producción. Entonces, ahora mismo son muy interesantes a nivel científico y productivo, pero no son interesantes a nivel económico. Todavía, todavía. En este punto es cuando entra en acción, digamos, la tecnología simbiótica o lo que llamamos la alimentación simbiótica, ¿verdad? No es lo mismo. La tecnología simbiótica es una tecnología, por ejemplo, BioFlock es una tecnología simbiótica, AquaMimicry es otra tecnología simbiótica, la aplicación de fermentos, predigeridos, etcétera, que algunos de ellos son alimentación simbiótica, son técnicas. Pero aquí, en esta exposición, no nos vamos a centrar tanto en las tecnologías, ¿verdad?, como la que desarrollamos nosotros, que es un híbrido entre BioFlock y AquaMimicry, sino en la alimentación simbiótica, ¿verdad? Y, pues, deben de saber que el alma de estas tecnologías y estas alimentaciones es que en el agua, ¿verdad?, tenemos zooplankton y bioflóculos, que precisamente son muy ricos en DHA, en ácido docosoxoexanoico. Entonces, si tenemos unos organismos que viven en un ambiente con un aporte muy importante de DHA, eso nos lleva a pensar que, a lo mejor, podríamos evitar las harinas de pescado y los aceites de pescado en el alimento balanceado. Esta pregunta se la hizo, pues, muchos investigadores. Aquí ponemos dos ejemplos, hay muchos artículos científicos al respecto. Por ejemplo, Bauer y colaboradores en el 2012 hicieron una prueba en la que sustituyeron en cuatro dietas de alimento balanceado, sustituyeron en la primera el 25% de alimento balanceado por flóculos. Flóculos que principalmente son una materia bacteriana y zooplankton. Entonces, sustituyeron el 25% por flóculos y un poquito de soya, ¿verdad?, para aumentar la proteína. Otros, en otra dieta, sustituyeron el 50%, es decir, 50% era alimento balanceado, 50% flóculos y soya. En otra dieta sustituyeron el 75% y otra dieta sustituyeron todo el alimento balanceado y solo ofrecieron bioflóculos y soya. Lo interesante del experimento es que respecto al crecimiento, los factores de conversión del alimento y la supervivencia, los animalitos en todas las dietas crecieron exactamente igual. Es decir, sustituir el 100% del alimento no produjo un efecto negativo en el crecimiento de este animal que fue más concretamente camarón, vitopeneos banamei. Esto fue y es un hito en la acuicultura, el poder alimentar nuestros organismos con una fuente diferente de la harina y del aceite de pescado y que crezcan igual o a veces mejor, ¿verdad? Y digo esto porque cúnico laboradores encontraron unos crecimientos que están muy por encima de la utilización de harinas de pescado y aceites de pescado. Más concretamente, en cinco semanas consiguieron de casi medio gramo a ocho gramos, ¿verdad? Lo cual es un crecimiento espectacular, solamente sustituyendo algunas dietas experimentales con un poco de soya y flóculos bacterianos, ¿verdad? Esto sí, sí es un hito realmente la acuicultura moderna, el poder alimentar a nuestros organismos con bioflóculos y que crezcan igual o mejor que con harina de pescado y aceites de pescado. Entonces, hablamos de la acuicultura simbiótica como un nuevo paradigma que básicamente se centra o la sostienen los flóculos y fermentos, una menor o menos renovación de agua y una mayor producción con un menor impacto. Flóculos y fermentos, pues es básicamente el alma de estas tecnologías y es el alimento, ¿verdad? simbiótico del que hablamos. No solo supone alimento, sino que también genera sustancias protectoras de enfermedades y, pues, podríamos hablar una tarde entera de los efectos positivos que tienen estas sustancias, pero los ácidos orgánicos de cadena corta, el PHB, ¿verdad? El polibetidroxibutirato y otras sustancias, la exclusión competitiva, etcétera, son los efectos que generan estos bioflóculos y las sustancias que se generan en los fermentos y que son beneficiosas para nuestros organismos a nivel de salud, ¿verdad? del organismo. Como decimos, y una de las partes centrales, suponen un alimento directo, tanto los microorganismos asociados a los flóculos como los flóculos mismos, como el fermento o una clase de fermento en particular que es el alimento predigerido que ofrecemos. Luego, esta agricultura simbiótica también se basa en una menor renovación de agua que lo que hace es que haya menor afección de enfermedades porque la mayoría de los agentes patógenos, el 90% entran por el recambio de agua y, por otra parte, al no hacer recambio de agua o muy poca recambio de agua, pues, hacemos que las sustancias nitrogenadas que hay en nuestro estanque, ¿verdad? no se viertan al medio ambiente y contaminen el medio ambiente. Esas sustancias nitrogenadas son plata, es dinero, puesto que es las que hacen crecer al organismo, hacen crecer el músculo. Sin embargo, están en una forma que no son asimilables, ¿verdad? Están en forma de heces, alimento no ingerido, nitrógeno amoníacal total, amoníaco, amonio, nitrito. Esas sustancias son tóxicas, de hecho. Entonces, la agricultura simbiótica, las tecnologías simbióticas se encargan de, al no hacer renovación de agua y aplicar ciertas sustancias como fermentos y un protocolo y un cuidado, ¿verdad? Parámetros físico-químicos del agua, etcétera, conseguimos que esas sustancias tóxicas se incluyan de nuevo, cerrar el ciclo del nitrógeno, se incluyan de nuevo en el ciclo, las absorban los microorganismos, ellos crezcan y ellos puedan limpiar el agua y alimentar a nuestro organismo, ¿verdad? Se aprovecha hasta el 80% del nitrógeno que antes se desechaba, ahora se reutiliza y se acumula principalmente en microorganismos y en carne de nuestro animal de cultivo, lo cual es muy interesante. Por supuesto, es una tecnología que genera producciones hiperintensivas y, pues, en espacios muy pequeños, ¿verdad? Hablando de producciones hiperintensivas, nosotros llamamos que es más por menos, ¿por qué? Porque es, hacemos una utilización de menos suelo, ¿verdad? No usamos tanto suelo, no usamos tanta agua, no usamos tanto alimento, no usamos prácticamente suplementos ni antibióticos y todo eso se traduce en un menor impacto, ¿no? Entonces, es más beneficios por menos impactos. En todas las conferencias siempre nos piden que digamos y cuánto cuesta eso, ¿verdad? Siempre preguntando, está muy bien, pero ¿cuánto cuesta, no? Aquí elaboramos una tabla real de insumos reales, de un ciclo real nuestro, nosotros también cultivamos en Centroamérica, entonces, no lo he explicado antes, pero pues hacemos colaboraciones tanto con academias e institutos de investigación como con socios particulares, entonces hacemos experimentos en centros de investigación y universidades como el que tenemos ahora mismo con la UTN aquí de Costa Rica, pero a la vez también cultivamos nosotros mismos y asesoramos a otros productores. Entonces, los datos reales pueden ser en una hectárea, digamos que normalizados a una hectárea y un ciclo en cuatro meses, podemos tener unos costos de larva, alimento, alquiler, salarios y tal, que pueden llegar a unos 75.000 dólares por hectárea de año, pero tenemos un beneficio bruto de 220.000, lo cual se queda en 144.000 dólares por hectárea y año, con tecnología simbiótica, asistimos nuestros estanques con aireadores, por eso tenemos 88 HPs de potencia, instalada en nuestros tanques de una hectárea, etcétera. Entonces, como premisa y como decíamos antes, como alma de estas tecnologías y esta alimentación, verdad, simbiótica, está la generación de bioflóculos y zooplankton. La teoría de generación de bioflóculos y zooplankton es muy interesante, ¿verdad? Y es que parte o partimos de un agente nucleante que nosotros lo promocionamos en nuestros protocolos, en nuestros experimentos, añadimos salvados, semolina, polvillo, como quieran llamarle, crudo, antes de fermentar, al agua. Esto supone un agente nucleante sobre el cual se va a pegar una bacteria que también añadimos en el agua. Nosotros hacemos uso de una variedad de bacterias y también levaduras, por cierto, y bacterias son probióticas, principalmente Bacillus subtilis y Lactobacillus, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta bacteria llega a la agente nucleante que puede ser una partícula de polvo de salvado o un trocito de escama, un de epitelio, alimento cualquiera, ¿no? Y genera un pegamento, unas proteínas, pegajosas que se llaman exopolisacáridos, ¿verdad? Eso lo hace adherirse a la bacteria a la agente nucleante y también hace que se peguen otras bacterias que a su vez generan más pegamento, se generan más, más una, se pegan más bacterias, se producen mucho más exopolisacáridos y esto ya es un protoflóculo que no solo hace que se pegue la materia orgánica disuelta en el estanque, entonces empieza a flocular y empieza a verse el agua transparente con bolitas que son flóculos, sino que además es colonizado por zooplankton, estos representan rotíferos, protozoarios sésiles, perdón, microalgas, rotíferos, ¿verdad? nemátodos y al final nos encontramos con un flóculo maduro con zooplankton asociado tanto dentro como fuera que representa una alimentación simbiótica realmente interesante y muy, muy, muy importante para nuestros organismos acuáticos por todo lo que aportan nutricionalmente y que vamos a ver en las siguientes slides. Entonces, ¿cuál es el rol de los bioflóculos en la alimentación? Bueno, la inclusión de bioflóculos en las dietas ejerce un efecto positivo, esto ya ha sido ampliamente descrito, por ejemplo, su y pan pues comprobaron esto y además que aumentaba la actividad enzimática, ¿verdad?, de enzimas digestivas en los camarones, ¿no? Genera además mejores rendimientos en el crecimiento, en la actividad enzimática de la carpa, por ejemplo, incluso tanto en peces como camarones y pues incluso en experimentos Anam y colaboradores en el 2014 comprobaron que inclusiones del 4% nada más en penadur monodón en el camarón tigre generaba unos crecimientos muy interesantes, ¿verdad? Los bioflóculos hemos de decir que están compuestos de una matriz bacteriana, ¿verdad?, y se asocian y están compuestos también por pláncton entre ellos microcrustáceos y microalgas que contienen DHA, ¿verdad? Es un elemento altamente proteico, ¿verdad?, el flóculo fuente no solo de DHA sino de docos esanoico sino eicos apentanoico, el EPA pero también linoleico, linolénico, araquidónico y un montón más de ácidos grasos esenciales. Entonces, esto se caracteriza o esto caracteriza el flóculo, se puede generar todo el año nosotros o hasta ahora en el mundo simbiótico, agricultura simbiótica se están generando en los propios estanques por los propios acuicultores, ¿verdad?, o en investigación, ¿verdad?, por investigadores como estamos haciendo en varias universidades. Sin embargo, se puede, esto es una iniciativa que tiene una alta proyección a futuro porque estos bioflóculos se pueden generar en bioreactores todo el año, ¿verdad?, sin interferencia de enfermedades de animales, ¿verdad?, usando fuentes de nitrogenadas de desecho y sin tener un impacto al medio ambiente, ¿verdad? Además, supondría un alimento free fish meal, ¿verdad?, que es libre de harinas de pescado. Este potencial o este potencial insumo que no tiene mucho que ver con la harina de ave, harina de pluma, harina de cerdo, etcétera, es una opción que todavía está por evaluar seriamente, ¿verdad? Entonces, desde aquí, pues siempre hacemos una llamada de atención a las casas de alimentación para comentarles que es una gran oportunidad de negocio, es un nicho por explotar todavía la inclusión de bioflóculos en las dietas balanceadas y zooplankton porque puede generar altos beneficios con pocos costos de producción. Además, manteniendo el estándar de nutrición con los ácidos grasos esenciales necesarios para el crecimiento. En términos de calidad, hay muchas investigaciones, Admini colaboradores hicieron análisis, ¿verdad? Y obtuvieron 38% de proteína entre otros nutrientes, pero Admini y Little en el 2008, pues vieron otros, ¿verdad? Incluso hasta un 50% de proteína cruda, es decir, el bioflóculo en sí, la mitad del bioflóculo puede llegar a ser proteína pura, además proteína de alta digestibilidad, lo cual es muy interesante para los organismos acuícolas. Así que hasta ahora la acuicultura simbiótica más bien ha surgido en laboratorios, ha dado el salto a las fincas y granjas, ¿verdad? Pero en la actualidad está un poquito, un poquito todavía sin explotar, está un poquito necesaria de explotación, sobre todo por la industria del balanceado, entonces, pues hasta ahora en una galaxia muy lejana, siempre hacemos la comparación humorística, pues ha habido dos extrañas razas, ¿verdad? Que se han entrelazado, que es el investigador y el acuicultor, ¿verdad? Ha sido una simbiosis necesaria que está dando sus frutos, ¿verdad? Y que está generando estas tecnologías que surgieron ya en los años 70 con el nacimiento de la tecnología Biofloc, luego en Tailandia en el 2013 como Biomimicry nació la que luego se tradujo a Aquamimicry con la utilización de fermentos y ahora mismo hay varias, ¿verdad? Sin nombrar las técnicas como Bocasi, predigerido, fermento de cereales, de guminosas, levaduras, etc. La construcción de esta tecnología, ¿verdad? Conlleva, nos conlleva mucha investigación en centros de investigación y universidades, experimentos aplicados, publicación de nuevos avances y pruebas en campo en todo el mundo. En la actualidad hay solamente un artículo que nombra la palabra simbiórica culture, hay varios de Aquamimicry y hay muchos sobre Biofloc, hay algunos poquitos sobre Bocasi, pero son unas tecnologías incipientes, muy nuevas, pero que están con muchísima inercia y pisando fuerte, ¿verdad? Porque se basan en la utilización de microorganismos para generar servicios a la acuicultura que hasta ahora solo se podían hacer con maquinaria instrumental caro o con alimentos ricos en aceites de pescado y harinas de pescado. Entonces, ahora mismo los microorganismos que están generándose en estas tecnologías están supliendo esa alta tecnificación y cara y esas demandas exacerbadas, ¿verdad? De harinas de pescado y insumos pesqueros. Vamos a hablar rapidísimamente de qué beneficio tienen los fermentos porque es uno de los puntos que dentro de la acuicultura simbiótica están llamando más la atención en la actualidad. En algunos países, ¿verdad? Hablamos, se habla de simbiótica como alimento predigerido exclusivamente, pero no es así, ¿verdad? Hay que romper una lanza a favor de las tecnologías simbióticas. Son tecnologías holísticas, globales, que pues asumen la calidad del agua, el manejo de los organismos, la densidad, aireación, la utilización de ciertos insumos, melaza, fermentos y un montón de aspectos más, ¿no? No es solamente generar un alimento predigerido, ¿no? Es muchísimo más que eso, pero aquí vamos a hablar un poquito sobre los fermentos. Los ingredientes son muy sencillos, agua, salvado, semolina o polvillo, según el país donde estemos le hablaremos, hablaremos de una palabra para referirse a esa harina que viene de la cáscara del cereal y muchas veces de la primera capa del cereal. Es un insumo que es como un subproducto que se utiliza para ganadería, pero ahora estamos haciendo fermentos, bueno, hace años ya, los cuales están teniendo pues muy buenos, muy buenos, digamos que, resultados. Los probióticos son los que utilizamos para la fermentación, son bacterias básicamente acido lácticas y del género bacillus, ¿no? Ahí tenemos lactobacillus, plantarum, lactobacillus, acidilacticidi, periococcus, bacillus subtilis, etcétera. Los productos que se generan en el fermento, nosotros una vez metemos los ingredientes, cloramos el agua y el salvado, una vez que se va el cloro incluimos los probióticos y fermentamos durante 48 horas, generamos enzimas, ¿verdad? Las bacterias al intentar digerir y al digerir los macronutrientes, ¿no? Generan unas enzimas, amilasas, proteasas, lipasas, celulasas, que van a acumularse en el fermento y que van a ser muy interesantes para nuestro cultivo. Luego, esas enzimas cuando rompen las macromoléculas, el almidón, se generan azúcares libres, las proteínas las dividen hasta aminopéptidos y péptidos y aminoácidos, los lípidos, los dividen hasta ácidos grasos, la celulasa también hasta azúcares libres. Entonces, ya tenemos dos productos, ¿verdad? Enzimas y un alimento semidigerido que también llamamos prebiótico. Luego, cuando ellos asimilan los probióticos, asimilan los nutrientes, empiezan a generar, bueno, generan, utilizan, como no usamos aireación, los forzamos a hacer un metabolismo fermentativo en el cual al final de la cadena de transporte de electrones hay una molécula aceptora de ese electrón que no es el oxígeno, ¿verdad? Ahora, por lo menos respiratoria, sino que es fermentativa y se genera una molécula orgánica, ¿verdad? Que normalmente son ácidos que pueden ser, puede ser ácido pupírico, propiónico, valérico, acético, cítrico, fórmico, etcétera. Ácidos orgánicos de cadena corta muy interesantes que vamos a ver ahora sus beneficios. Además, el probiótico no solo se alimenta y genera estos ácidos orgánicos y enzimas, sino que se reproduce. Nosotros podemos ver en 48 horas crecimientos de 10 elevado a la nueva a 10 elevado a la 14, ¿verdad? De unidades formadoras de bacteria, de colonias por mililitro, lo cual es una explosión de probióticos gratuita que tenemos en nuestros fermentos, ¿verdad? Hemos de decir que un kilo de probióticos nos puede costar pues desde 20 a 120 dólares, ¿verdad? Según el país y según el tipo de probiótico. Aquí utilizamos poquitos gramos en cada fermento y generamos muchas bacterias probióticas que vertemos al agua y luego pues es una fuente de carbono, indudablemente es una fuente de carbono. De manera que los productos generados pues las enzimas entre ellas la celulasa genera un control de las microalgas y una mayor concentración de CO2 en las madrugadas. ¿Por qué? Porque los bloom de microalgas son muy perjudiciales puesto que la noche consumen todo el oxígeno, ¿no? y hacen que nuestros animales de cultivo sufran o mueran. Entonces, la celulasa que se genera en los fermentos rompe la celulosa que es la pared de las microalgas y hace un control, ¿verdad? Actúa como control de las mismas. No las elimina ni queremos eliminarlas pero sí controlamos la población. Además, pues los alimentos predigeridos y semidigeridos pues son un sostén para los bioflóculos y el ceodoplactón que se alimentan de estos fermentos igualmente. Los ácidos orgánicos de cadena corta están muy, muy ya estudiados como antagónicos a agentes patógenos luchan contra enfermedades. Además, los ácidos orgánicos disminuyen el pH, lo controlan y lo que hacen es disminuir la toxicidad del nitrógeno amoníaco al total, ¿verdad? Ahí ya deja de haber tanto amoníaco, ¿no? Y se queda más en la forma de amonio. Luego, hay un aumento en la supervivencia y mejoramiento del estatus de salud. Eso lo hacen, lo generan los probióticos a nivel intestinal aumentando la mucosa del intestino, acidificando el medio y generando vitaminas. Hay muchas acciones que generan los probióticos a nivel intestinal y hay un balanceo del carbono nitrógeno en el estanque porque, pues, el fermento sigue siendo una fuente de carbono. hacemos básicamente tres fermentos de los cuales uno es especial el de soya con el cual hacemos un predigerido, ¿no? Entonces, el objetivo de los fermentos, pues, el salvado de arroz es, lo vamos a nombrar rápido porque ya lo hemos descrito en la diapositiva anterior, generación de ácidos orgánicos de cadena corta, enzimas, alimentos en digerido, control del pH y fuente de carbono. Estos son los objetivos de este fermento. En este fermento siempre utilizamos bacillus subtilis que se ha comprobado que es antagónica, o sea, lucha, ¿verdad? Y desplaza a un montón de agentes patógenos, vibrios, concretamente, Campeli, Bonificus, Paramolíticus, Arginolíticus y aumenta la supervivencia de las larvas. También se ha visto que depreda las sustancias nitrogenadas, acaba con el nitrato, el nitrito, el amonio y, pues, también tiene un efecto antifúngico. Además, hemos comprobado que es capaz de degradar los esqueletos, el exoesqueleto del camarón porque tiene una acción de degradación de la N-acetib y la glucosamina que es un componente del exoesqueleto de los camarones. Hacemos otro fermento especial, este es propio nuestro, de melaza con levadura. El objetivo de este fermento es generar una gran cantidad de betaglucanos que están presentes en la pared de las levaduras, ¿verdad? Además de generar una proteína muy interesante que es la que contiene la levadura, controlar el pH como fuente de carbono, ¿verdad? Utilizamos la levadura normal y corriente que se encuentra en el supermercado, esa charromicia cerevisiae con la que se hace la cerveza, el pan, ¿verdad? Y, pues, se ha comprobado que ella, aparte de que el fermento genera estos beneficios, la levadura en sí hace que se genere, o sea, genera un mejoramiento en los ratios o en el crecimiento en sí, digamos, de los animales y, además, también hemos visto que tiene una influencia en los shocks térmicos y salinos ambientales, es decir, protege a los animales de variaciones extremas en temperatura, salinidad, pH, etcétera. Pero el principal beneficio que vemos es la inmunostimulación, ¿verdad? Los betaglucanos y mananos que forman parte de la pared de las levaduras al ser ingeridos por nuestros organismos activan el sistema inmunológico no específico porque esas sustancias son las que reconocen el sistema como peligrosas, aun siendo buenas porque son bacterias, son levaduras beneficiosas, pero lo prenden al sistema inmune de manera que cuando entra un patógeno real el sistema inmune está preparado. Entonces esta acción inmunostimulante la conseguimos con este fermento. Y luego tenemos el famoso fermento de soya, ¿verdad? Leguminosas, también se podría hacer de frijol, garbanzo, bisante, haba, etcétera. Generamos prácticamente lo mismo, ácidos orgánicos, enzimas, una gran cantidad de aminoácidos esenciales libres, control del pH, fuente de carbono. En ella siempre utilizamos lactobacillus plantarum, aunque también se puede utilizar bacillus subtilis, y pues estas bacterias están encargadas de generar ciertas enzimas, ¿verdad? Que acaban con esos polímeros no almidonosos tan perjudiciales que son las sustancias, entre otras sustancias antinutricionales, ¿verdad? La soya es un superalimento, pero tiene el problema que tiene muchos factores antinutricionales, ¿verdad? Sobre todo y especialmente inhibidores de serina y tripsina. Sin embargo, durante la fermentación acabamos con este ácido fítico, estos inhibidores de serina tripsina, biozógenos, etcétera, ¿no? Son, el fermento permite eliminar los factores antinutricionales, entonces nos quedamos con lo mejor de la soya, pero mejorada, además, ahora lo vamos a ver más adelante con el alimento predigerido, porque conseguimos que haya mayor proteína que incluso la misma soya contiene y la propia lactobacillus plantarum genera también unos efectos de antiestrés, ¿verdad? Y de un mayor crecimiento en los organismos y un ataque a los agentes patógenos directo, ¿no? Entonces, no solo tenemos estos beneficios que genera el propio fermento, el, digamos, el jugo del fermento, sino que las bacterias que van dentro de él generan otros efectos beneficiosos, ¿verdad? Y, pues, por último, el alimento predigerido tan famoso, el cual hemos comprobado que tiene una mayor, o tiene un mayor porcentaje de proteína que la propia soya. La soya, podemos hablar de porcentajes entre el 30 y el 47% de proteína pura, ¿verdad? Sin embargo, durante la fermentación, las bacterias fermentativas fermentan los azúcares, ¿verdad? Entonces, en proporción ya aumenta la proteína, simplemente porque disminuyen los azúcares. Pero luego, además, resulta que la población bacteriana crece mucho y las bacterias aportan mucha proteína bacteriana, con lo cual podemos encontrarnos alimentos predigeridos por encima del 50% de proteína, lo cual es, no existen prácticamente alimentos balanceados con tanta proteína porque es muy caro generarlos, ¿verdad? Y el alimento predigerido es muy barato, es muy sencillo de realizar y lo tiene. Se generan con proporciones de agua, soya, 2 a 1 o 3 a 1 dependiendo de los días de fermentación que pueden variar de 2 a 15 dependiendo de si la soya viene pretratada con calor. ¿Por qué? Porque si la soya viene pretratada con calor, esa torta de soya que llaman en Ecuador ya casi no tiene factores antinutricionales, entonces la fermentación puede durar 48 horas y ya es suficiente. Además, se puede aplicar pues normalmente una o dos veces por semana en sustitución al alimento, sin embargo, hemos de decir y esto pues está ya comprobado y publicado que cuando se utilizan tecnologías simbióticas y hay bioflóculos, la sustitución puede ser incluso del 100%. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con decir esto, ¿verdad? Porque el alimento predigirido no contiene DHA, entonces hay que tener cuidado y asegurarse que tenemos suficientes bioflóculos y zooplankton como para pretender sustituir todo el alimento balanceado. En principio, en acuicultura normal, tradicional, se puede sustituir una o dos veces por semana y pues representa un buen ahorro, ¿verdad? El costo de su elaboración puede rondar entre los 0,20 y 0,40 dólares el kilo, ¿verdad? cuando los alimentos balanceados están rondando de los 0,9 al 1,2 dólares el kilo. Entonces, pues sí representa entre un 60 y un 80% incluso de beneficio, podría, de ahorro de costo. Y pues, como decimos, el uso de fermentos no es nuevo, ¿verdad? Ya Davut y Cosio este año sacaron una revisión de 33 experimentos con distintas especies acuícolas donde se alimentaban con fermentos y especies tan icónicas como Litopeneus banamei y pues aquí voy a pasar rápido para no alargar mucho la exposición, ya estamos terminando en realidad y pues aquí se ve el porcentaje de sustitución de fermento de soya por alimento balanceado que supuso un crecimiento adecuado, aquí hablan pues de un 50%, en otros de un 37% hasta un 61% dependiendo si es soya fermentada o no, se han hecho experimentos no solo con Litopeneus banamei, muchos más como pueden ver, sino con la famosa tilapia, ¿verdad? También con harina de soya fermentada, con harina de canola y se consiguieron sustituciones de hasta un 37% con un gran éxito en la en el crecimiento y utilizando distintas microorganismos, no solo bacterias, sino que aquí se utilizaron levaduras, ¿verdad? Y por ejemplo, también se hizo con Macrobrachium, ¿no? También con harina de soya y haciendo pues una mezcla de probióticos, también se ha probado con trucha y salmón, también investigaron que el ácido láctico genera unos beneficios en nutrición y pues la harina de soya fermentada también está teniendo un mejoramiento en el crecimiento de estos peces, ¿verdad? Y lo catalogan como un ingrediente prometedor, ¿verdad? Como fuente de proteína para las dietas tanto de trucha como camarón. Ahí está el interés y la clave de utilizar estos insumos, ¿verdad? Tanto los fermentos de leguminosas y cereales como la producción de bioflóculos en bioreactores y zooplankton como insumos que se pueden utilizar en nuevas formulaciones sin depender de enfermedades de animales, del mercado, ¿verdad? Porque, bueno, la soya y los cereales sí están dentro de los mercados y están expuestos a especulación muchísimas veces. Sin embargo, la producción de bioflóculos y de zooplankton pues todavía está libre de eso y se puede utilizar para generar estos alimentos. Entonces, resumimos como alimentos simbióticos, fermentos, predigerido, plankton y flóculos, ¿verdad? Comentar brevemente que, pues, BioCoA-FLOC tiene, pues, el orgullo de poder dar y el placer de dar cursos de acuicultura simbiótica mensuales. Aquí está el registro, ofrecemos estos tres protocolos y muchísimos más, son muchos temas y, pues, cualquier persona que esté interesada en estas tecnologías y estas alimentaciones, ¿verdad? simbióticas puede seguirnos en el canal de YouTube donde estamos subiendo videos donde se muestran estas técnicas igualmente en nuestra página, ¿verdad? de biocoaflo.com o en los cursos para apuntarse, pues, simplemente dirigirse a este correo, ¿verdad? Y ahí les mandamos toda la información. Bueno, pues, después de esto, pues, darles gracias y quedar atento a las preguntas. ¡Gracias!